¡Vamos! 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 de la verdad, que hacen un sol ardiente y batallón, sus manos van, llevando la justicia y la razón, mujer con fuego y con valor, que estás aquí junto al trabajador, y ahora el pueblo que se alza en la lucha, con dos veis gigantes, gritando adelante, el pueblo unido, jamás será vencido, el pueblo unido, jamás será vencido El rato, el río, la rá será de la silla